Con las precampañas finalizadas, todo parece indicar que nuestras candidatas a la presidencia de la República se van a dedicar en las próximas semanas a la creación de sus proyectos de nación. En diversas ocasiones, Claudia Sheinbaum ha insistido en que busca dar continuidad al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, enfatizando temas como la estabilidad macroeconómica, la austeridad republicana, la inversión social y la infraestructura pública, en otras palabras, programas sociales y mega obras de la 4T. La propia candidata morenista ha señalado que su proyecto de nación, y cito, es de largo alcance, de largo aliento, donde el que menos tiene tendrá la posibilidad de ganar bienestar. A su equipo ha sumado a gente del calibre de Armando Bartra, Paco Ignacio Taibo, Hugo López-Gatell y Ana Francis Mor, y aunque ha señalado que no puede ofrecer grandes detalles, poco ha dicho la morenista sobre los temas de mayor importancia en los últimos días, la seguridad y la crisis hídrica. Además, si el plan es continuar con lo que ha hecho López Obrador, su interés en la llamada austeridad republicana solo puede significar recortes a órganos autónomos y hasta desaparición de instituciones. Por otro lado, Xochitl Galvez incluyó en su equipo a personalidades como Carlos Urzúa, Eufrosina Cruz e Hilde Afonso Guajardo, y adelantó que para marzo, cuando inician las campañas electorales formalmente, presentaría su proyecto de nación enfocado en seguridad. Recientemente, la candidata del Frente comentó que los mexicanos, en realidad, están cansados de la inseguridad, pues la actual estrategia no ha resultado efectiva y, por el contrario, la cantidad de crímenes y feminicidios son alarmantes. En este sentido, ha llegado a plantear una desmilitarización paulatina a través de la conversión de la Guardia Nacional a una Guardia Civil y a la creación de la Policía Nacional de Investigación. Con todo, parece que ambas candidatas van por dos Méxicos muy distintos. ¿Y tú, por cuál te decantas?